... ...un fisquito de matemáticas, sexta temporada. Cuando yo vine a la facultad de matemáticas ya escribía, creo que tenía incluso alguna obra, ya escribía poesía y ya tenía alguna obra publicada. Algunos compañeros de la época todavía como no los encuentro me preguntan qué tal va la literatura, lo cual es una alegría porque yo me gano la vida con las matemáticas. Escribir poesía y hacer matemáticas es un poco lío y hay gente que entiende que es contradictorio. Yo nunca lo he entendido, pongo cara de rara, de extrañeza cuando me dicen por qué haces las dos cosas. Pero lo que sí es cierto es que si te quieres leer te lías y mezclas matemáticas y poesía. Tenemos diez minutos, esto es un fisquito, así que voy a empezar a decir cosas que no voy a contar hoy y que ustedes tendrán que buscar en algún sitio. No voy a hablar de la poesía que habla sobre las matemáticas, que la hay y normalmente no muy buena. No voy a hablar de las obras literarias que utilizan las matemáticas como parte de su contenido. De eso fuera, vamos a tratar las matemáticas en lo que se refiere a las estructuras poéticas, ¿de acuerdo? No sé si ustedes recuerdan lo que es la rima, lo que es la métrica, pero si no se acuerdan no importa porque no lo vamos a usar hoy para nada. Lo que es un cuarteto, un soneto y estas cosas. Lo que pasa es que todo este tipo de estructuras actualmente ya desde el siglo XX con la rima en blanco y la métrica abierta, pues no se suele utilizar. Sí quiero hablarles un poquito de Ulipo. Ulipo es un grupo de escritores y matemáticos franceses que se reúnen en 1960 y pretenden hacer investigación en literatura. Ulipo son las primeras letras de, en francés, no lo digo en francés, obrador, es decir, quieren crear obra de literatura, aunque ya hay artistas en otros ámbitos y potencial, es decir, que la literatura, las investigaciones que hacen es para crear escritura que se pueda reproducir de forma indefinida y como ellos dicen, de forma infinita. Sus investigaciones tienen que ser ingenuas, artesanales y divertidas, por eso el título de la comunicación. Ellos trabajan con lo que ellos llaman trabas. Una traba es, ellos lo llaman un axioma en el texto. Son unas restricciones que hay que cumplir para que la obra se desarrolle. Ellos han hecho muchas investigaciones, las más interesantes las he reseñado aquí, no puedo tratar sobre ellas. Un lipograma es un texto donde no aparece una letra escogida. Un S más 7 es sustituir en un texto dado, en una creación literaria dada, sustituir los sustantivos por el séptimo sustantivo siguiente. Un nifosomorfismo trabaja con álgebra y estructura del lenguaje, es muy bonito y no lo vamos a usar. 100.000 millones de poemas está el libro aquí y después lo pueden mirar. La sextina es una estructura poética medieval que trabaja con permutaciones cíclicas que tampoco vamos a tratar hoy. Hay un montón de cosas que hace Ulipo que yo no conozco y hay un montón de cosas de matemática y poesía que no son Ulipo, pero que tampoco vamos a tratar hoy. Ahí tienen una lista y el que quiera lo busca. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a hablar de mis cosas. ¿Qué hago yo con matemáticas y poesía? Tengo algunas propuestas, algunas de ellas tampoco las vamos a tratar hoy. Hoy no voy a hablar de los poemas poliédricos que he trabajado y ni voy a hablar de la teoría del haico generalizado, que ya las dos cosas en esta facultad he hablado en algún momento sobre ellas. Hoy voy a hablar de la teoría fractal del FIP. La propuesta viene porque yo tengo alguna obra editada con dos compañeros poetas que no son matemáticos y nos propusieron escribir otra obra colectiva y vamos a trabajar con el FIP. Un FIP es un poema con la siguiente estructura. Se basa en la sucesión de Fibonacci y entonces en cada verso tiene la longitud del número de la sucesión. Empezamos con un verso de una sílaba, después viene un verso de una sílaba, después viene un verso de dos sílabas, después viene de tres, de cinco, de ocho. Lo inventó un americano, Gregory Pinkus, en 2006, es reciente, se desarrolla mucho en internet y ellos escriben hasta seis versos nada más. El problema es que en inglés las palabras monosélabas para los primeros versos hay un montón, pero en español palabras monosélabas hay pocas y poco interesantes para el resultado poético. Hay algunas propuestas para cambiar eso en español. Nosotros hacemos la nuestra, que en vez de contar sílabas, que es un poquito latoso, contamos palabras. En el primer verso, una palabra. En el segundo verso, una palabra. Y así sucesivamente. Aquí les he puesto yo un ejemplo de un Fib de los que nosotros hemos creado. ¿De acuerdo? Como ya estoy con el miedo del tiempo, no lo leo y sigo para adelante. Como aquí en matemático apreciarán más. Bueno, tiene un problema poético que es los últimos versos. Pueden ser muy largos, son de 13 palabras, 21 palabras, y están más cercanos a la prosa poética que a la poesía versificada. Aquí hay otro. Y yo quiero hablarles de la estructura fractal de los Fib. Hay que coger un resultado matemático. Voy directamente al último, al corolario, que dice que un término de la sucesión de Fibonacci se puede escribir como la unidad más la suma de los n-2 términos de la sucesión anterior. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos el poema escrito, nuestro Fib escrito, nosotros le vamos a quitar la primera palabra y no la vamos a contar. Si es lo que queda de cada verso. Vemos que en ese verso hay otro Fib metido, tenemos una estructura fractal. Recuerden que la estructura fractal es un objeto geométrico que se repite a la medida que nos vamos acercando o alejando. Vamos a ver si vamos bien. Ahí tienen la sucesión de Fibonacci y entonces esto es la longitud en palabras de cada uno de los versos. ¿De acuerdo? Como pueden ver, en los primeros versos no me da un nuevo Fib, pero en el tercer verso me da un Fib tonto de una sola palabra, igual que en el tercero, pero ya en el quinto verso tengo un 1-1-2 que puede ser a su vez otro Fib. En el sexto verso tengo 1-1-2-3 que puede ser otro Fib a su vez y así sucesivamente. Es decir, que en un Fib de tamaño K puede haber un verso que tenga un Fib de tamaño K-2. ¿Vale? Ese Fib que encontramos dentro del verso es lo que llamamos Fib interior. Ahí está una estructura para poder explicarlo. Estas serían las palabras y lo ven en rojo, sería un verso que se escribe todo seguido que lo podemos separar y escribirlo en forma de Fib. O el último verso, podríamos escribir, todas estas son palabras que podríamos separar y escribir en forma de Fib. ¿De acuerdo? Hay una notación ahí que tenemos para ir controlando a qué nivel de profundidad nos estamos moviendo, porque evidentemente podría haber un Fib interior en un Fib interior y crear la estructura fractal, todo lo profunda, dependiendo del largo del poema. Ahí está el Fib interior. También podemos hacer la estructura hacia arriba haciendo sucesiones de Fib o matrices de Fib. Podemos incluso trenzar Fib. No hace falta que sean completos, sino coger un Fib de aquí, un Fib de allí y montar un nuevo Fib que tenga sentido. Espero no haberlos agotado, yo sí. Esto tiene fallos matemáticos, les ruego que me las digan. Y pueden hacerme sugerencias y más nada. Creo que con esto y este poemita, yo he terminado a un minuto y pico de mi charla. Leo el poema, esto es un pequeño Fib que dice así. No sabe la naturaleza de su perfección, solo es poesía y matemáticas. Muchas gracias. 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 Amén. Gracias por ver el video.